Hola, bueno otra vez por aquí y les traigo una receta de pizza y los ingredientes que voy a utilizar son estos, 6 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de azúcar, 30 gramos de sal, 500 gramos de levadura, puede ser granulada o de estas, 1 kilo de harina y 600 mililitros de agua. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a meter el agua en el microondas, 2 minutos, 1 minuto para que se caliente un poco. Mientras esto está bien, yo voy a ir añadiendo la harina en este bol y la sal. Remover muy bien. Ya luego, ya luego prosigo a sacar el agua en el microondas. Dejo un poquito aquí para luego, agregamos la levadura. Bien. 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 La levadura es a su gusto. Si la quieren granulada o así entera como esta. Luego removemos hasta que se disuelva todo. Ya que se haya disuelto todo, lo dejamos reposar unos minutos. Lo dejamos reposar unos minutos para que fermente un poco. Bueno, ya han pasado los minutos, lo he dejado 5 minutos para que reposara y fermentara. Bueno, ahora agregamos el aceite a la harina, le agregamos la sal, removemos y agregamos la levadura. El poco de agua que había dejado era para lavar un poco el envase de la levadura y ya proseguimos a amasar. Lo pueden hacer con las manos o ayudado de una paleta. Eso es ya a gusto de vosotros. Yo lo hago así para no llenarme las manos de harina. Porque al estar muy aguada, pues se embarra uno mucho. Ya después de que yo haya terminado de hacer esto, ya voltearé el envase y empezaré a amasar. Añadimos un poco de harina en la meseta o mesa. Y vaciamos la masa. Y vaciamos la masa. Echaremos un poco para sacar bien lo que ha quedado pegado. Si tenéis una amasadora, pues la podéis hacer ahí. Lo pasáis a amasar. Bueno, aquí ya he amasado. Sobre diez minutos o quince minutos. Hasta que vea que ya la masa no se te pega en las manos. Ya que esto ya esté, que se une, que se le puede hacer así y se une, no se quede agreteado ni nada. Ahora, pues en otro recipiente echamos un poco de aceite y lo embarramos todo. Y metemos la masa ahí. Y le podemos echar un poco de harina también a la masa por arriba. Y a la masa se le echa. Esto del aceite es para que la masa al estirarse, que al estar ahí no se cuartee. Y luego procedemos con ponerle un poco de fil. Si no tenéis fil, lo podéis tapar también con una toalla, una toalla de cocina. Y lo dejamos reposar por dos horas. Puede ser en microondas, en el horno, en cualquier sitio que esté bien cubierto, bien tapado y dejarlo reposar por dos horas. Bueno, aquí ya tengo la masa, ya ha pasado dos horas. Ahora vamos a vaciarla en el mesón. Y amasamos por dos minutos. Estiramos así para que salga todo el aire que tiene la harina. Bueno, la masa. Y amasamos un poco. Estiramos. Estiramos. Un poco. Ahora agarro un cuchillo. Y corto. Según lo grande que quiera la pizza. Esto ya es a gusto de vosotros. Estiramos. 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 Hacemos tipo una repita o aplastamos o tipo torta y ahora extendemos, el grosor depende de como le gusten las pilzas, a nosotros en casa nos gustan las pistas que queden bien esponjosas, si les gustan las pistas que queden crujientes pues tendrán que hacerlo mas delgadas, si les gustan las pistas, si les gustan las pistas que queden mas torcidas, luego le doy un poco asi para que estire mas, y ya esta, ahora dejamos un poco de harina a donde vamos a poner la pizza para que no se pegue, espolvoreada, y pondremos la pizza, bueno la masa de la pizza ahí, el horno lo tenéis que poner a precalentar media hora antes a unos 250 grados, y luego le echáis, bueno yo ya había preparado una salsa boloñesa, y pues ahora como tiene bastante tomate si lo veis, bueno es necesario que le echen salsa para la pizza, procedemos a echar la salsa boloñesa en la pizza, aquí mi esposo hablando, bueno, después de que ya le hemos echado la salsa boloñesa, y la pizza la hacéis a su gusto, yo las hago con salsa boloñesa porque es lo que mas les gusta a mis hijos, pero la podéis hacer con cualquier cosa, y luego le echáis el queso, y la metéis al horno, durante unos 5 minutos, 5 o 10 minutos, según les gusta, como les gusten, de crucierte, bueno, ahora esperamos a que esté la pizza, y ya se las muestro, bueno, ya estamos aquí, ya voy a sacar la pizza, y este es el resultado de la pizza, espero que les guste, y deditos arriba, y nada, ya otro día les traeré otra recetita, así que deditos arriba, besos, y también antes del